¡Canta con gozo a Jehová! 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 ¡Él es nuestra fortaleza! ¡Él es nuestra fortaleza! ¡Él es nuestra fortaleza! ¡Él es nuestra fortaleza! ¡Canta con gozo a Jehová! 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 Recibe hoy, en nuestro corazón, amor y actitud, con nuestra salvación. Recibe hoy, la gloria y el amor, poder y adoración, que es solo para ti. Recibe hoy, en nuestro corazón, amor y actitud, con nuestra salvación. Recibe hoy, en nuestro corazón, amor y actitud, con nuestra salvación. Recibe hoy, en nuestro corazón, amor y actitud, con nuestra salvación. Recibe hoy, en nuestro corazón, amor y actitud, con nuestra salvación. Recibe hoy, en nuestro corazón, amor y actitud, con nuestra salvación. Recibe hoy, en nuestro corazón, amor y actitud, con nuestra salvación. Recibe hoy, en nuestro corazón, amor y actitud, con nuestra salvación. Recibe hoy, en nuestro corazón, amor y actitud, con nuestra salvación. Recibe hoy, en nuestro corazón, amor y actitud, con nuestra salvación. Recibe hoy, en nuestro corazón, amor y actitud, con nuestra salvación. Recibe hoy, en nuestro corazón, amor y actitud, con nuestra salvación. Recibe hoy, en nuestro corazón, amor y actitud, con nuestra salvación. ¡Gracias! 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 Yo te abra, yo te izah, yo te jacob, yo te jacob, yo te promesas, yo te ganesas, yo te riquezas y de salvación. Yo te promesas, yo te ganesas, yo te riquezas y de salvación. Yo te promesas, yo te ganesas. Jesús, mi Jesús, Jesús, mi Jesús. La excelencia es para ti, majestuoso, oh Señor. En mi vida, en tu nombre, alzaré mis manos. En mi vida, en tu nombre, bendeciré, Señor. En mi vida, en tu nombre, venceré, Señor. Jesús, mi Jesús, Jesús, mi Jesús. La excelencia es para ti, majestuoso, oh Señor. En mi vida, en tu nombre, bendeciré, Señor. En mi vida, en tu nombre, bendeciré, Señor. Jesús, mi Jesús, Jesús, mi Jesús, Jesús. Amigo, hermano, recibe mi mano. Amigo, hermano, recibe un abrazo Amigo, hermano, recibe mi mano Amigo, hermano, recibe un abrazo Bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido Si tú nos visitas o eres de casa Queremos decirte que Dios te bendiga Si tú nos visitas o eres de casa Queremos decirte que Dios te bendiga Bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido Amigo, hermano, recibe mi mano Amigo, hermano, recibe un abrazo Amigo, hermano, recibe mi mano Amigo, hermano, recibe un abrazo Bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Si tú nos visitas o eres de casa, queremos decirte que Dios te bendiga. Si tú nos visitas o eres de casa, queremos decirte que Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Adorar, un rey del universo. Adorar, pondremos nuestras almas al que venará el amor a nuestro Hacedor. Adorar, adorar, un rey del universo. Adorar, pondremos nuestras almas al que venará el amor a nuestro Hacedor. Adorar, abre tu boca y confiesa a que todo lo dio corazón. Adorar, adorar, adorar. Adorar, adorar. Adorar, adorar. Adorar, adorar. Colquemos nuestras almas al que reinará el amor A nuestro Señor, adorar Abre tu boca y confiesa al que como lo dio Por amor, a evaduer, adorar 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 ¡Vamos! 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 Salud Salud La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!